Así será Ni las velas apagadas Ni el amor de madrugadas Qué manera de acabar Qué gran actriz Yo te tengo que arrancar de raíz Y lanzarte al viento luego Porque no quiero pensar Si me vuelves a quemar Rosa de fuego Yo te tengo que arrancar de raíz Y lanzarte al viento luego Porque no quiero pensar Si me vuelves a quemar Rosa de fuego Déjame cortarte de mi alma Déjame volar Y ser feliz Así será A tu manera Como el hilo y la tijera Como el fuego y la madera Sin mirarnos tan siquiera Sin mirarnos tan siquiera A Dios Así será Sin importarte Ni las velas apagadas Ni el amor de madrugadas Qué manera de acabar Qué manera de acabar Qué gran actriz Yo te tengo que arrancar de raíz Y lanzarte al viento luego Porque no quiero pensar Si me vuelves a quemar Rosa de fuego Rosa de fuego Rosa de fuego Rosa de fuego Yo te tengo que arrancar de raíz Y lanzarte al viento luego Porque no quiero pensar Si me vuelves a quemar Rosa de fuego Rosa de fuego Rosa de fuego Déjame cortarte de mi alma Déjame volar Rosa de fuego Y ser feliz Yo te tengo que arrancar de raíz Y lánzate al viento luego Porque no quiero pensar Si me vuelves a quemar Rosa de fuego Yo te tengo que arrancar Gracias por ver el video